El Martín 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 El Folu de Líder El Folu de Líder El Folu de Líder Te convalidaba Dos clases de Zumba Por lo menos Folu de Líder Eso era una gincana No era un baile ¿Qué de cosa hacíamos? ¿Qué de cosa? Lo bueno del Diri La La Es que te convalidaban Pasos para la Macarena Había algunos Que eran los mismos Y te valían Y entonces tú decías Bueno Pero los jóvenes de ahora Tú te crees Tú te crees Quédate Que la noche sin ti Lo he espabinado Que son para unas cosas Y los retrasaditos Que van en otras ¿Qué más? Tranquilo Muy fuerte No, pero Es verdad Que ellos lo dan Todos con tisto Pero oye Lo entero Que están De todas las tecnologías ¿No? Que uno se quiere poner al día En esto de las redes Y en esto de las Y es que no los pilla uno Yo ahora Como me han subido Los seguidores Y esas cosas Yo quiero estar al día Todo el rato Pero que va Yo quiero estar online Y estoy offline Todo el rato Yo me quiero subir al carro Y el carro me va atropellando Si yo ahora le he pillado El punto al teletexto Que me he enterado Que el botón amarillo Si le da Te sale la sinosis De la película entera Ahora Más tranquilo Y es que yo me pierdo En el mundo de internet En realidad me pierdo La gente me dice Ay, es que eres influencer Yo no quiero influenciar a nadie Si el primer influenciable soy yo Yo me voy tres días A tarifa y soy hippie Yo no quiero influenciar a nadie Además a mí se me da muy mal Se me da muy mal Ahora hay que tener perfiles En todo En TikTok En YouTube En Twitch En Instagram En todo Y lo primero Te tienes que registrar Y yo ya Desde ahí Ya meto la pata Porque siempre Porque siempre te dicen Esos que también te engañan Siempre te dicen Regístrate En tres como dos pasos Mentira Mentira Tú empiezas un registro Y empieza a meter datos Mete datos Mete datos Y te tira tres horas y media Metiendo datos Que yo algunas veces he dicho Pero esto Que me estoy registrando Me estoy creando un perfil Estoy pidiendo una hipoteca Que de datos Chiquillos Yo he llegado a mear En un vasito Digo Me va a pedir un análisis De orina En cero coma Llamando a mi madre Mamá Tú tienes registro De nacimiento cerca Que me lo está pidiendo este Es muy fuerte Venga datos Venga datos Venga datos Y ahora Cuando termina de rellenar Ya Tú llevas tres horas y media Y ya te dice Búscate un nombre de usuario Yo para quien no me conozca En las redes soy Tú no mandas Entonces quiero ser El mismo nombre de usuario Para que la gente me localice Bueno Tú no mandas Cogío Es raro que otros chalados Haya pensado Tú no mandas También te digo Yo siempre pienso Que al otro lado En realidad Esos datos están viajando a China Y hay un chino Que se está riendo de ti Hay un chino Tú no mandas Mando yo Lo tengo comprobado Bueno Tú no mandas Mi año de nacimiento ¿No? Tú no mandas 92 No, mentira Chayama delatado Tú no mandas 77 Cogío Uy Que hay otro chalado Que ha pensado Tú no mandas Y encima tiene mi edad Uy Raro El chino meao El calvo no se leí Te va Tú no mandas Que yo en bajo 77 Cogío Tú no manda Guión bajo Málaga Guión bajo 77 Cogío Tú no manda Guión bajo Málaga Guión bajo Los espetos Son en los meses Sin R Guión bajo Yo en más de un registro He terminado He terminado siendo Gatita salvaje 69 Ya es lo que me quedaba El chino meao Sí que los parece muy gracioso Pero yo no puedo invitar a nadie A ver una película en Netflix En mi casa Claro Lo primero que aparece Bienvenida Bienvenida Gatita salvaje Es raro Es raro Es raro Cuando das con el nombre de usuario Ahora te tienes que buscar una contraseña De las contraseñas también podíamos hablar Las contraseñas podían ser Todas más o menos parecidas Más o menos No En una Son cuatro caracteres En otra Ocho En una Letra En otros números En otras letras Hay números Mayúsculas Minúsculas Caracteres especiales Sí Caracteres especiales No Tú venga Mete ahí El chino No 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 En un alarde de solidaridad El chino te dice Como no estás encontrando una contraseña Te voy a sugerir una contraseña segura Cuando te llega Son tres líneas del monitoreo Y tú dices Pero chiquillo ¿Esto cómo lo voy a recordar yo? ¿Esto qué es? ¿Una contraseña segura O la clave wifi del pentágono? ¿Esto no tengo yo cojones de Que yo las contraseñas De las demás redes Las tengo yo apuntadas En una libretita Pero para esta Tengo que bajar A por papel continuo O algo ¿Esto? ¿Cómo se me cierra la sesión? ¡Me cago vivo! ¿Esto cómo es? Es raro Es raro Claro Como tú no estás dando con la tecla Después de tres horas y media Rellenando datos Ahora te dice Para comprobar que no eres un robot Para comprobar que no soy un robot Que llevo tres horas y media Dándote datos Pero qué robot tiene cojones de aceite ¡Esto! Pero que soy yo Wally Toqué la guerra de las galaxias ¡Más tranquilo el chino! Para comprobar que no eres un robot Chiquillo pierdo aceite Pero que no es de robot Más tranquilo Si en el segundo campo Era el NIF ¡Te da un NIF! ¡No un número de serie! Digo Para comprobar que no eres un robot Rellene por favor El siguiente camchat Para quien no lo tenga en la cabeza El camchat Son una serie de dígitos Letra y número Así alternado Que Que el chino no te lo puede poner normal ¡No! ¡Anda! ¡Anda! ¡No! El chino tiene ganas de cachoteo Y te lo pone doblado Doblado varias veces Como si se hubiera Vacunado con AstraZeneca Así como Y Y rallado Rallado como si le hubiera pasado una llave Tú Después de tres horas y media Rellenando campo Tú dices Ya está Hemos venido a jugar Venga Esto Esto es un Esto es una K Una K ¡Ah! ¡Ah! Esto es una P ¡Ah! La gotita de sudor Recorriendo de la espalda Y yo he llegado A hacerle foto Y mandarlo a los grupos de WhatsApp ¡Rápido! ¿Qué veis aquí? ¡Rápido! Muy difícil Y lo último siempre es un círculo Que tú dices Ahora esto es un cero Una O ¡Qué pena! Siempre Como el cancha No lo mete tú A la primera Ni a la segunda No Bueno te dice Vamos a intentarlo de otra manera Te voy a poner nueve fotitos Marque por favor Donde veas un semáforo La cosa Es que todos tenemos claro Lo que es un semáforo Más o menos Más o menos Justo hasta ese momento Porque hay Diez segundos En los que tú Dices ¿El palo es semáforo o no? Tú no sabes Si marca el palo Tú dices Bueno yo Yo me la voy a jugar Yo me la voy a jugar Aquí, 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 aquí Y aquí Correcto Ahora dice Marque por favor Donde vea una boca de agua Yo no sé aquí en el pueblo Yo en Málaga No he visto una boca de agua En mi vida Pero yo sé lo que es Una boca de agua Bueno Pues venga Aquí, aquí, aquí Y aquí Correcto Muy bien Y ahora marque por favor Donde vea un autobús escolar Bueno pues Aquí, aquí, aquí Y aquí Incorrecto Ah Si el palo era semáforo El retrovisor es del autobús Aquí, 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 aquí Y aquí Incorrecto Aquí, 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 aquí Y aquí Incorrecto Aquí, 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 aquí Incorrecto Y ahora recito aquí Que en una de las fotos Había un filito amarillo Que correspondían Al autobús escolar Mira chino de mierda En mi pueblo Los autocares escolares Son autocares pacos Blanco y verde Yo no tengo por qué saber Que un filito amarillo Corresponde al autobús escolar Métete el registro Y por donde te quepa Firmado Gatita salvaje 69 Pues nada Registrarse para cualquier cosa Para todo Para todo Sí, para sacar una entrada ¿Para sacar esta entrada Habéis tenido que registrar? No, sí No, era más fácil, ¿no? Chico y yo ¿Estáis vivos? O No digo Nada más el dinero Pero no habéis tenido Que registrar la página, ¿no? Porque para la entrada Algunas también Hay que registrarte la página Que tarda tu tres horas Para sacar los billetes Para sacar unos billetes de avión Para sacar una reserva de hotel Chico y yo que no voy a vivir En el hotel Un poquito de Para viajar en general También hay que Bueno, los viajes también Que tienen tarea Yo tengo la teoría A mí me encanta viajar Y ahora con el trabajo Que estoy viajando mucho Y demás A mí me gusta mucho viajar Porque conoce nuevos sitios Nueva gente Conoce Yo qué sé Yo cago de colores Que no había cagado antes Vomito cosas Que no sabía que tenía Coger virus Es raro No sé No, pero ya en serio Pero yo creo que al viajar De repente a nosotros Nos entra un no sé qué Que nos convertimos En otras personas Eso empieza Cuando tú haces la maleta Yo para empezar Odio a la gente Que hace la maleta Como si fuera maricondo Como muy dobladito Todo para que le entre Las mayor cosas posibles ¿No? Y ahora de repente El pantalón Como si estuviera haciendo origami ¿No? Ellos empiezan a doblar Meten el pernil Por el este De atrás Las camisetas dobladitas Le mete la manguita Por el bolsillo Le da tres vueltas Hace un rulito Y la maleta Todo ¡Qué corajito! Me da una magana De hacer la maleta Y después para nada Después para nada Porque eso va al peso Al final Va a llevar la misma ropa Que tú Es mentira Y después A mí me parece Que nos convertimos En otra persona Porque en esas maletas Sobre todo cuando nos vamos De viaje De vacaciones ¿No? Metemos cosas Que no nos ponemos En nuestra puta vida ¿No? Echas cosas como Te disfrazas como de otro Y me encantan los por si acaso Voy a echar una manguita Por si acaso Que te vas Egipto en agosto Una manguita ¿Para qué? Voy a echar un vestido de noche Por si acaso ¿Dónde vas? Y al final Acabas tú con las bermudas Las chanclas Que no te hacen ceba dura ¿Dónde vas? Mentira Y después Y después cuando llegas tú Cuando llegas tú Al aeropuerto Lo primero que tienes que hacer Es pesar la maleta Que yo no sé por qué Al peso Si la ropa te la compras Con las tallas Yo que sé cuánto Pesa la ropa Es raro Que después te dice Te has pasado tres kilos Ahora que le dices tú Sácame cuarto y mitad De calzoncillo Medio kilo De pantalones Y ahora que hago La ropa que tengo Que me la pongo Y me voy para el control Así Es raro Es muy raro Después tienes que buscar el vuelo El vuelo se busca Con un localizador Jamás hay nada Más ilocalizable Que un localizador Es súper complicado El localizador es Un L V Y Z 5 3 4 Chiquillos Si vas a Canaria Hay tres vuelos a Canaria Tú no me puedes poner Canaria 1 Canaria 2 Canaria 3 Será más fácil Tú tres horas Con el localizador Que estás jugando Como a la quiniela Tengo dos números Pero el tercero No me corresponde Al final tú Lo acabas averiguando Por la hora Ah, en Roma A las tres Este, adiós Chiquillos Quita el localizador Es muy raro En el En el control de seguridad Yo me pongo muy nervioso Siempre Yo me pongo atacado Yo siempre me pongo la cola Cojo la bandeja La cartera La llave El cinturón Los zapatos Yo me quito hasta un Un implante que tengo Yo me lo quito No vayas Y me pongo Me pongo atacado Como si viniera de traficar Con armas En Irak Una cosa como Como rarísima Más tranquilo también Y ahora yo Ay, me faltan dos Me faltan dos Ay, me toca, me toca Ay, me toca, me toca ya Me toca ya Me toca ya Y ahora esto Esto nos pasa a todos Cuando nos toca pasar el arco Todos hacemos ¿Por? ¿El aire pita? Como para que no te vean Es raro Yo creo que la seguridad Se cachondean de nosotros Y a mí después Me pasa otra cosa Yo no sé la cara que tengo Bueno, sí sé la cara que tengo Pero siempre me dicen ¿Puede usted abrir su maleta? La maleta yo creo que es como los hijos Uno está muy orgulloso de ello Hasta que se muestran en público ¿No? Entonces de repente Ese señor que te abre la maleta Y abre y tú dices Uy, yo qué ropa he traído Uy, ahora de repente Ahora de repente Aquello parece Parece el equipaje De la chirigota del celu Es una cosa como Como rarísima Eso me pasa sobre todo en verano Digo Yo, ¿cómo voy? En verano Qué feo Uy Y es que los hombres en verano Vamos disfrazaditos En verano los hombres Nos vestimos bien No, yo tengo la teoría De que el verano Es de las mujeres Porque vais más monas ¿Sí? Y el invierno Sin embargo Nosotros vamos mejor Porque a nosotros en invierno Un cuello vuelto Una chaqueta Un abrigo Un... Un... Así como un de estos Nos sienta mejor Vosotras Como tenéis más frío siempre Os forráis Os ponéis una... Os ponéis una manta paduana En el cuello Que parece que venís de Alamutua Y os han puesto un collarín ¿No? Los chaquetones Os quedan como el muñeco de Michelin ¿No? Y nosotros vamos más atractivo Sin embargo en verano Vosotras vais monísimas Con una blusa Un vestidito Una minifalda Un... Vais muy mona Y nosotros en verano Bonito, bonito No, bonito, bonito No vamos ¿Un hombre con tiranta Está bonito? Un hombre en... Un hombre en tiranta No está bonito Tenga tú los brazos De Miguel Ángel Silvestre Tú no estás bonito en tiranta Y ya está Un hombre en bermuda ¿Está bonito? Mi Un hombre en bermuda Más tranquilo Un hombre en bermuda No está bonito Ya tengas tú la pierna De Mario Casa Que tú no estás bonito Tú en tiranta En bermuda Te falta una riñonera Para ponerte a parque a coche Y ya está No estamos bonitos Es verdad Lo que pasa es que hace mucha calor Tenemos que transpirar Pero bonito, bonito No está ¿Un hombre en pirata Está bonito? ¿Un hombre en pirata? Hay gente que se está poniendo pirata todavía Que lo estoy viendo yo Que le digo Mira, le falta la felpa Y es el arrebato El hijo de la gran puta Un hombre en pirata No está bonito ¿Un hombre en chancla Está bonito? Con esos dos pies Dos cuarenta y cinco Que son dos curas Acostados Tú clac, 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 clac Eso está bonito Hombre, por favor No está bonito Un hombre No está Y cuando no queremos llevar la chancla Que dice Hoy me voy a arreglar Y te pone tú las zapatillas Claro, los tenis Y ahora te tiene que poner Para que no se te vean los calcetines Y te ponen unos pinkies ¿Un hombre en pinkies está bonito? ¿Un hombre en pinkies está bonito? Cuando tú sales una noche Y le bailas chayán a uno Y baila que ritmo te sobra Y te dice el otro Y te dice el otro Baila que bailame Y ahora tú Te vas a cualquier sitio ¿Hay niños? No, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo muy sutil Entonces Te viene el otro contigo Y te desnuda Y no sé qué Y ahora haz así Y se queda en pinkies Eso no está bonito Un hombre en pinkies Como un árbol de Navidad Medio decorado No está bonito Está bonito Y ya está Lo que pasa es que no tenemos otra Es que hace mucha calor En Andalucía ¿Qué vamos a hacer? Y ya está Bueno, está bonito Bueno, para mí me abre la maleta Y después de avergonzarme De todo lo que yo he echado Ahora me saca Yo utilizo crema de manos Yo tengo las manos muy resecas Y necesito crema de manos La crema de manos que yo uso Es una De un supermercado muy conocido Que no puedo decir la marca Porque no me patrocina Pero Lo conocéis todos ¿No? Crema de manos Crema de manos Ahora la crema de manos La crema de manos El bote Yo no me acuerdo No lo he hecho en otro bote Y el bote son 125 miligramos Solo se puede subir Con 100 miligramos Yo entiendo Que tú no puedas subir Con dos botellas de Coca-Cola Que no puedas subir Tú con una garrafa De 5 litros de aceite Muy bien No sé Pero con una crema de manos ¿Qué coño voy a hacer yo? Que yo le digo Si no está entera Chiquillo Los 25 mililitros Que se pasa No lo tiene el bote Me lo echo si tú quieres Me lo bebo Si tú quieres me lo bebo Me creo suavito por dentro ¿Por qué no? Que el bote Si tiene que quedar Que el bote Chiquillo ¿Pero qué voy a hacer con el bote? ¿Qué voy a hacer yo Con un bote de crema En el avión? Voy a subir Que tengo crema de manos Que estoy muy loco No, pues nada Que me quitan el bote Oye Me quitan el bote Bueno, ya está Ahora después Pasa tú al duty free Y te puede buscar 7 botellas de Bosca Eso te lo dejan subir Tranquilo Es raro Es raro Es raro Subes al avión Bueno, lo primero Lo primero te recibe la azafata Tú estás volando en Ryanair Porque es barato Claro Entonces te está yendo A las 6 y media de la mañana Que los pobres Los pobres madrugamos 6 y media de la mañana Y tú cuando llegas al avión Lo primero que te recibe Es una azafata La azafata La hija de puta Perfecta Se ha hecho un coco Muy bien hecho Tiene la raya Leyer line Se la ha puesto perfecto Y tú dices ¿Hasta qué hora Se ha levantado Para estar así? Va maquillada Como para trabajar En el circo del sol Dice Pero si yo vengo Con unas pintas Y esta está perfecta Yo creo Yo creo Que se ha levantado En realidad Media hora antes El coco postizo Eso para empezar El coco lleva un velcro Que ella hace Y se lo coloca Estoy convencido Y lo de la cara Es una mascarilla Ella la tiene ahí Puesta en el mueble Del lavabo Y ella por la mañana Es así Y se va Hombre Por favor No se puede levantar Esa mujer a las 3 de la mañana Para hacerse chapapintura No puede ser Y ahora tú te sientas Te sientas en el avión Y ahora yo creo No mecemos Ya no me No me kennen No me No me No me No me